bueno vamos a ir viendo karma por karma y tú me dices cuál tienes en un mayor nivel de aceptación y cuál tienes en como que todavía lo rechazas vale a ver de acuerdo y está atenta porque pero si esto no es para ella pero ella me puede no 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 pero no pidas ayuda es el comodín del público esto es tu vida el examen lo tienes que hacer tú no yo lo chame pero si me equivoco no pero pero qué va a saber ella de tu vida perdona mucho pero es que ya no puede decirte si lo has aceptado lo ha rechazado no no eso no pero yo puedo confundir las cosas y pues si las confundes entonces es que no lo no estás no está superado o sea eso te iba a decir cuando hay confusión es que no lo ha superado claro o sea no no pidas pistas es que se me planteaba la cuestión Sara tú crees que es positivo que cuando se hace una sesión este el de al lado comentando ah pues eso sí pues eso no o sea yo creo que oye Paco si quieres me voy eh no 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 pero pero es que adiós no es que a ver lo que se puede tener público he dicho algo y es que yo llevo todo el rato pero es que está pidiendo ayuda y eso es lo que no puede ser pero está yo he dicho algo y está pidiendo ayuda y eso eso no es o sea no sé Sara no sé si me explico o sea es uno el que tiene que hacer el examen de conciencia y tú porque le pides ayuda a Sara ahora y tú porque le pides ayuda a Sara ahora pero es que escucha las reglas para vosotros no son las mismas que para nosotros ah no a ver a ver es que cuando estamos interpretando el árbol de la vida personal es personal y la energía y la energía que llega a la persona la es 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 la persona la que tiene que sacarla que vivirla que experimentarla pero si yo no había dicho nada es que yo no había dicho nada pero no Paco solamente Paco solamente estaba aconsejando para que ella se centrara y ella ella misma pudiera decir ah pues esto lo he superado o esto no esto lo he vivido y una confusión es claro que dice déjalo Sara se ha ido déjalo vamos a al trabajo que es lo que nos importa a los tres como se mosquea por es que de verdad se pilla unos mosqueos esta mujer quién es ella no sé quién es mi hermana es mi hermana si tu hermana de alma no ya bueno de vida más bien de vida bueno ya bueno vamos a ver vamos qué pena pero bueno no pasa nada vale entonces vamos directamente a los karmas no mira a ver perdóname o sea no porque no no sé nada de Rocío ni nada bueno no quiero en esta parte interferir pero las cosas digo yo yo soy muy sabes Paco muy eso energéticamente suceden porque tienen que suceder no te entiendo cuando estamos haciendo esta esta este tipo de análisis este tipo de no sobre todo la vida muy personal cuando otras personas la energía que otras personas cuando otras personas interfieren hace que esa persona pues no 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 sea capaz de que tú llegues a ti a tu centro a que tú te conectes de verdad contigo misma porque aunque la persona esté callada está pues ya no y después tú estás consultando oye mira a ti me da y entonces las cosas suceden porque tienen que suceder ellas se han no le demos importancia que se haya ido si se ha ido es porque se tenía que ir y hasta claro pero no quiero ser yo pesada y al contrario no te preocupes me encanta que en el grupo haya muchas personas y que todos todos podamos opinar y todos sabes pero bueno de hecho fíjate voy a ir más a la herida esto le va a doler como vea el vídeo pero yo creo que ese acto de rebeldía de y nosotros porque sois dos es precisamente un poco para ponerte un capote para decir es que si estáis vosotros yo también puedo ayudarlo o sea quiero decir que las revelaciones que puedas tener está rocío interviniendo no van a ser tus revelaciones van a ser desde su punto de vista claro porque para son reales paco y yo en este caso somos imparciales claro neutrales claro pues paco y yo ahora somos neutrales somos imparciales es que sólo el hecho de que esté ahí enfadada poniéndote caras ya influye aunque no hable pero bueno no la veía ya pero tendría que pero la siento la siento mucho porque tú ya sabes que yo percibo mucho y pero poner cara de póker no va a saber rocío vale pero ahora me he perdido que vamos a hacer que me he perdido entonces como te preocupan tanto los karmas yo hablaría uno por uno de cada karma y entonces vería de los karmas empezamos si quieres por la derecha porque es donde influye más tu padre y tu madre sí y entonces a mí me gustaría ir dejando aquí un testimonio de qué opinas tú de la dificultad que encuentras en ese karma y luego vamos a los de la derecha y luego si quieres comprobamos con el método de la derecha que es el único que tenemos fecha vale a ver qué pasa si esto que tú has examinado que decías a pues este a lo mejor creo que ya lo ha lo he podido integrar porque a tal fecha me pasó una historia y luego lo comprobamos a ver porque es que si no es muy determinista la lectura si empezamos ya a ver fechas a ver a mí no es que me preocupen los karmas paco que yo no estoy preocupada a mí me sorprendió porque he visto varios árboles pero no había visto ninguno con tantos karmas y me concidió con una información que me ha llegado vale por eso me sorprendió curiosamente dije ostras vale a la pieza atar cabos un poco y por eso tengo curiosidad no preocupación porque no estoy preocupada pero si tengo curiosidad porque ya ahora encima me pones dos árboles con karmas por aquí por allá yo digo dios esto que es ya no sé pero yo te sigo yo yo intento seguirte y sigo tus consejos tú eres el que sabes no yo bueno vamos a empezar esa es la actitud claro a ver que no claro bueno vamos a empezar por el de la derecha primero vale te marco donde tenías los karmas que tenías aquí en el 6 1 aquí en el 4 otro había otro en el 13 en el 13 este de aquí en el 15 en el 15 y en el 22 vale a ver qué pasa vale vale vejate 3 el 13 13 y 9 22 4 exercise tiene realmente tienes la familia del 4 13 22 o sea que más que número de karmas habría que analizar la familia del 4 y la otra que es la familia del 6 y del 15 lo digo para relacionarlos un poco en lugar de ir uno a uno vale vamos a empezar por la familia del 6 y el 15